Hola a todos, ¿qué tal? Nachos aquí, ¿cómo estamos? Bueno, pues hoy vengo con una película que está hablando todo el mundo fatal de ella, pero yo he sido valiente y he decidido ir al cine a verla, y además el cine como me gusta, porque es que justo al lado de casa están los Ginépolis, y es que he visto que si voy un lunes a una hora rara, en plan a las 5 de la tarde, hay súper poca gente, y a ver, es que es a mí como me gustan los cines, a ver, obviamente, no, no me gusta que la gente no vea el cine, pero es que, yo ya lo digo en casi todos mis vídeos, a mí cada vez me gusta más ir al cine por el comportamiento de la gente, porque nunca sabes cuándo te toca el que habla, el que ve el móvil, el que saca fotos, y estoy harto, entonces, ir a una sala de cine, que se la acaban a las 5 es porque alguien irá, y tener una sala enorme para ti solo, o bueno, como este es el caso, que somos 7 personas, a mí me parece genial, así que voy a hablar de Joker, folio en 2. ¡Hostia! ¡Las notas! ¡Que he roto las notas! A ver, ¿y por qué digo esto de folio a 2? Porque es como se la está llamando, y bueno, voy a dejaros con el Nacho del pasado para que hable de cómo pensaba que iba a ser la película. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esto es una cosa que yo no suelo hacer, y es dar mis opiniones antes de ver una película, y es que, bueno, si todo va bien, mañana me voy a ver Joker 2. Y, a ver, me está sorprendiendo, me está sorprendiendo porque estoy leyendo por todos lados que es malísima, que es horror, que tiene unas críticas súper negativas, de hecho, bueno, acabo de leer la noticia que dice que ha tenido menos recaudación que Morbius, otros han dicho que, bueno, que hasta Winnie the Pooh, Honey and Blood, le ha superado notas positivas, o sea, no sé qué está viendo, si está viendo un Bob Review de esos. Lo que yo sí que quiero decir antes de todo esto es que no sabía muy bien cómo tomarme la película del Joker 2, porque la primera a mí me moló muchísimo, fue una película muy diferente a lo habitual, fue toda una experiencia, y eso de todo fue un estudio de personaje muy chulo. Y yo me habría encantado que esa película se quedara así, tal cual, como una única película, al margen de todo eso. Y es lo que me gustó, mira, porque yo fui al cine a verla con unos amigos, desde un amigo, el que más fan de los cómics ex, decía que le habría gustado que cuando matan a Thomas Wayne, el ladrón le dijera, alguna vez has bailado con el demonio a luz de la luna, pum, y es como, no, o sea, no todo tiene que tener una relación con otra película, con un multiverso o hacer guiños, no. Es precisamente lo que más me gustó de la película, que fue un estudio de personaje, fue una película muy seria y muy madura, que no es una de chistecitos o como el Joker se convierte en el líder de la banda mafiosa de turno, no, 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 es un estudio de personaje muy potente, con muchas influencias de, pues eso, ¿no?, de taxi driver, de, o sea, estaba genial. Y entonces a mí lo que me gustó fue eso, que es una película muy buena, y que estaba al margen de multiversos, de relacionarlo con nada. Y no sabía muy bien cómo tomarme una secuela, porque ese es el que se rumoreaba, no, es que a lo mejor hace una secuela. Y yo pedía que no, digo, es que no necesito saber mucho más del Joker ahora mismo, no. Ya está, me han dicho cómo se ha creado, posiblemente sea una de las versiones ficticias de la historia, porque del Joker siempre ha mentido mucho sobre eso. Pero la cosa es esa, que yo no veía necesaria una segunda parte, me parecía un poco avericioso. Ahora te dicen que es Lady Gaga, que sinceramente, como aquí me gusta bastante, que es también, bueno, este, Joaquín Fénix, y que van a estar en la segunda parte musical, me pareció ya cuanto menos interesante. Lo que sí que me ha llamado la atención ha sido la recepción tan negativa que ha tenido. Sí es cierto que, a ver, que ha tenido Joaquín Fénix esta polémica de que se ha salido de una película a unos días de empezar el rodaje. También salieron, pues, lo mismo, testimonios de que Napoleón también empezó a ser súper puñetero. Que en esta también ha sido muy puñetero, de hecho, algunos la han llamado jocosamente Joker Folio en dos, porque Rack rompió el guión y lo tienen que reescribir. Entonces, no sé yo, no sé yo, pero bueno, voy a verla con la mejor de las intenciones y a ver qué tal. Y quizás luego me veo megalópolis, ¿por qué no? Muchas gracias, Nacho. El pasado, pues, a ver, lo que sucede es, esta película se ha llevado una cantidad de mala prensa, pero guau, o sea, increíble, increíble. O sea, es que, fijaos, estaba yo en una tarde de cine a decir, a ver, ¿cómo lo puedo pasar peor? ¿Puedo ir al cine a ver Joker 2? ¿O puedo arriesgarme a más e ir a por megalópolis? Es que seguramente la vaya a ver del desastre que ha sido, pero es que es increíble. A ver, la primera película del Joker yo la vi en cine y me tomó por sorpresa, porque, a ver, el director es Todd Phillips, el señor que había hecho resacón. O sea, te lo puedes creer, ¿no?, que este tío haya hecho una película tan grande. Y fijaos que es que había un amigo que dijo, no, es que yo pensaba que iba a ser una película más al uso, de cómo, pues, yo qué sé, el Joker se cae en un baño de ácido y empieza a hacer su mafia y empieza a dominar gotas. Y no, tuvimos una película maravillosa de estudio de personajes. O sea, una película súper seria y súper adulta, donde nos dan al Joker como Arthur Fleck, un señor que la vida la ha tratado tan mal, que acaba asesinando a Robert Downey en televisión en directo y haciendo todas estas cosas. Y fue increíble. Y yo ya lo dije, a mí no me apetecía ver una secuela, no me apetecía ver una secuela, pero, al poco, pues, empiezan a ir rumores de que sí, se está preparando una segunda parte, Joaquín Fénix, y que meten a Lady Gaga. Y encima que ha sido un musical. Pero las críticas no han acompañado nada, y es que, bueno, pues, estaban todo el mundo haciendo un montonazo de chistes sobre lo mala que era la película. Pero yo intentaba no hacer demasiado caso, porque quería ir completamente sin prejuicios. Es decir, es que si voy a la película y ya voy pensando que no me va a gustar, quizás caigo en este juego. Entonces, intenté no leerme ninguna reseña, pero sé que me cayeron todos los chistes del mundo. Y la cosa es que, efectivamente, no me parece una película demasiado buena. Y es que, a ver, tampoco quiero repetirme mucho, pero es que es eso. La película ha tenido, creo que, relativa mala prensa después de lo que ha hecho Joaquín Fénix. Joaquín Fénix, bueno, pues, dijo que no quería hacer una producción a cinco días de empezar el rodaje, y entonces empezaron a salir bastantes acusaciones de que este era un comportamiento habitual suyo. De que, por ejemplo, Napoleón había obligado a reescribir el guión, que aquí, pues, lo mismo, fue L.A. 2, que antes de rodar decía, no, 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 vamos a reescribir el guión. Y se pasan tres horas reescribiendo el guión, dos filis le diga a Gabriel en su camerino, y tres horas después sale y dice, venga, vamos a rodar. Y entonces, pues, yo creo que a lo mejor eso ha podido afectar a la película. Y, bueno, pues, las continuas noticias de que ha hecho pocos números, pues, se va acompañando con más desgana de la gente. Y la cosa es que digo, venga, vamos a ver, vamos a ver. Y tenemos a Arthur Fleck dos años después del incidente, en el cual, bueno, pues, conmocionó la ciudad Gotham, ¿no? Y tenemos un inicio muy guay, porque a mí es lo que me gusta. Lo que más me gustó de Joker es que es una película stand-alone. Es decir, es una película que se centra solo en Joker, y no está intentando ni formar parte de un multiverso, ni relacionarse con otras pelis, ni hacer guiños. Y eso es lo que me ha gustado. Porque es lo que es una cosa que me gusta menos decir, y es como que intentan hacer demasiadas referencias a veces. Y las referencias te sacan de la película. Por ejemplo, te hacen más consciente de que estás viendo una película. Por ejemplo, yo siempre digo, pongo el ejemplo de, en la primera temporada de Walking Dead, los productores decían que tenían muchos actores famosos, tipo Brad Pitt, que querían salir en Walking Dead como un zombie y demás. Y la cosa es que es que ellos decían, no, nuestra serie es terror post-apocalíptico, y si tenemos al público más pendiente de a ver dónde está el famoso, les van a sacar, y cuando va un zombie, y yo que sé, sale Brad Pitt, va a sacar a la gente. Entonces, a mí me ha gustado que la película ha seguido en ese sentido. Es una película que no te están intentando meter 20 personajes. O sea, salen personajes, pero son inventados. Tenemos, por ejemplo, la abogada, tenemos la, bueno, pues el ayudante social, tenemos, pues, por ejemplo, a los guardas, tenemos a otros prisioneros, que es, por ejemplo, unos Ricky, y no es, por ejemplo, que vamos siguiendo a Arthur Fleck aquí en el correccional. ¡Oh, vaya! Wilson Smith, pasa ahí. No sé, ¿alguien ha visto a Victor Sass? O sea, no tenemos nada de eso y lo agradezco. El único que ha salido es Harvey Dent, y tampoco han intentado hacer cosas como, vaya, Harvey Dent, eres un dos caras, ¿eh? O sea, me encanta eso, me encanta que hemos ido manteniendo ese estilo de, es una película que es su propio mundo. Pero la verdad es que durante las dos horas y algo que dura la peli, me ha costado muchísimo entrar. Al principio hemos tenido un pequeño corto animado, que, bueno, está simpaticote, pero la cosa es que hemos tenido a Arthur Fleck durante casi toda la primera parte de la película, que está drogado porque, claro, le dan unas medicinas, y está muy cohibido. Y tenemos que encontrar a Harley Quinn, que, bueno, es una chica que es una fan suya y que se ha decidido meter dentro de Arkham para estar más cerca de él. Y eso, bueno, pues, esto es como el catalizador, o el catalizador que necesita de ahora ya no estoy solo. Porque aquí tenemos todo el rato Arthur Fleck contenido. Y aquí es lo que me ha aburrido, porque lo estaba viendo, pero no terminaba de conectar, no terminaba de dejarme llevar, como me llevé con Joker, ¿no? Que era como, ¡guau, qué viaje! Vamos, Joaquín Phoenix, llévame contigo en esa montaña rusa que es increíble, ¿no? Esto el rato, Arthur Fleck yendo de un lado a otro, muy cohibido, y haciendo verdaderamente poco. Entonces, yo creo que esto ha sido así, ha estado tan cohibido en la figura del Joker, que es que me ha costado conectar. Pero luego llegamos al momento en el que Joker se desata. ¿Por qué? Porque todo el rato ha sido una idea de quién es esta persona. O sea, es Arthur Fleck que ha tenido, es la idea de la defensa porque está a punto de entrar al juicio, es que Arthur Fleck ha tenido una infancia tan mala que ha tenido que crear una segunda persona llamada el Joker para así desatarse, un trastorno de personalidad, o es que él es el Joker. Entonces, esta es la idea. Harley Quinn insiste en que él es el Joker, que Arthur Fleck no existe, que él es el Joker. La abogada insiste lo contrario, que son dos personas diferentes y tiene todo el rato que está. Pero notamos que Arthur Fleck pesa estar drogado y estar intentando mantener la calma tiene estos tics del Joker. Tiene, por ejemplo, el hecho de fumar, que es algo muy de Joker, es eso, dejarse llevar. El hecho de cerrarse una celda y que, o sea, un poquito, digamos que cómo fuman en esta película, o sea, como carreteros. Pero la cosa es que, por ejemplo, dice, vale, tienes que ser tú mismo. La abogada pensando en que él mismo es Arthur Fleck. No, él mismo es el Joker. Entonces, cuando hace una entrevista intenta controlarse, pero siempre le salen estos manerismos del Joker, le sale la risa, le sale la mirada. Y Dios, cuando se desata el Joker, es que aquí ha sido increíble. O sea, es que Joaquín Fénix está increíble. O sea, me encanta. Me encanta cómo ha hecho, me encanta cómo lo ha manejado todo y es increíble. La pena es que venimos de una primera hora, quizás, no sé por qué no... Tiene nuestro automóvil, pero estaba como muy aburrido y sobre todo como bastante pasota, quizás. Y es que, a ver, es una cosa diferente porque, claro, la primera película es la estrategia del perro apaleado. O sea, tenemos a Arthur Fleck, que es un tío que todo le va mal y todo le va tan excesivamente mal que solo esperas ese punto catártico, ¿no? Ese de que se transforma el Joker finalmente. Y es que la cosa es que finalmente, cuando le has visto que le han derreventado por todos lados, la madre, los compañeros de trabajo, los desconocidos en el vagón del metro, finalmente es el sentimiento de el perro apaleado. Le ha pasado tan mal, le han apaleado tanto, que verdaderamente quieres que se enfrente al mundo. Entonces esto es un poco la cosa de que la gente es como, ¡Oh, el Joker mola! No es bueno adorar a un asesino. Y la película, en cierta manera, nos habla de esto. Cómo esta persona, el Joker, ha movido un montón de gente, quizás como en su momento, también movió Charles Manson y muchos otros asesinos que encuentran seguidores. Es decir, ¡Claro que sí! porque lo encuentran con una justificación violenta y creo que han entrado aquí. Pero hay un tema que ha sido muy polarizante y es que la película es un musical. A ver, ¿por qué es un musical? Sinceramente no lo sé. Cuando salió a mí me pareció una idea atrevida, me pareció una idea original y diferente y no sé si es que, bueno, pues que querían destrozar tanto las expectativas de los fans que fueron por algo completamente que no pega nada y que no se imaginan. Aquí es, bueno, una justificación y es que todo está en su cabeza o en la cabeza de Harry Queen. Es un musical y eso está bien, hay números que están bien, pero a mí me sacan bastante las películas. Hay momentos en los que no me interesa ver un musical, hay momentos que no me interesa ver a Joker bailando, hay momentos que me apetece quedarme en la película. Por ejemplo, un momento está bien cuando, bueno, pues por ejemplo está en el tribunal y empieza o eso por ahí. El que más me gusta es cuando está en la cárcel viendo los lujos que se nota que es Warren y tienen que sacar los Looney Tunes de alguna manera porque no pueden hacer otra cosa. Pero es que sí, eso es una cosa de decir, vale, perfecto, sí, tenemos que salir. Pues que a mí me saca de la película. A mí, verdaderamente, el apartado de musical no me aporta demasiado o quizás no tanto, se lo habría rebajado un poquito a un par de números mucho más importantes, pero me ha parecido excesivo. Y es que aquí tenemos cómo Arthur Fleck el Joker se enfrenta a las consecuencias de lo que hizo, bueno, el hecho de que él le amenace con pena de muerte. Vaya, el Estado estadounidense estaba haciendo lo que Batman no puede que es matar al Joker. En fin, la cosa es que finalmente llega un punto al cual ve que su abogada no le entiende. La abogada insiste en esto, en que él no es el Joker, es Arthur Fleck, es Arthur Fleck, hasta que él no puede más y dice quiero defenderme a mí mismo porque soy el Joker, porque he encontrado al amor de mi vida que me entiende, que es esta chica de atrás. Y es que yo puedo, yo puedo, no sé qué, y entonces aquí es cuando me encanta. Porque verdaderamente tiene estos manerismos del Joker de no tiene ni idea de lo que es ejercer de abogado, pero se pone pues como a imitar abogados de las películas. Claro, señor Pudels, si es su nombre, y me encanta porque es este punto tétrico y quizás la mejor escena de toda la película es cuando se enfrenta a Pudels porque es quizás como más se enfrenta a su pasado. O sea, Pudels es este señor que le dejó vivir en la pasapelícula y que le ha traumatizado. Y es que yo le digo, Pudels es de la mejor actuación que he visto en cuanto a un trauma y en cuanto a una persona que ve un asesinato de lo mejor de la anterior película, de lo mejor de esta película. Y el resto, sinceramente, me podría haber pasado dos horas viendo al Joker en la sala de juicio. Pero es cierto que, claro, si no tiene conocimientos y lo que hace es, bueno, pues jugar con el jurado, tampoco tiene mucho sentido estar aquí en un proceso demasiado largo. Y lo que digo, esta es la mejor escena, pero es que también ha habido momentos muy potentes en la película. Cómo conecta con Harley Quinn, escenas musicales bailando. Lo que más me gusta es cuando sí, finalmente, la chica, que se pensaba que era su novia en la anterior película, empieza a hablar de él, empieza a hablar de su madre y entonces vemos cómo el Joker está como dentro, ahí sentado, esperando, fumando. Cómo poco a poco quiere subir, subir y salir a la superficie y cómo ese poco, ese poco, o sea, eso me ha encantado. Tiene algunos planos que son chulísimos, esto de estar encerrado y que solo se ve su cara por el cigarro. O sea, es que hay algunas partes que me han encantado, o sea, es que están geniales, o sea, sí, sí, sí. Hay algunas partes que están súper bien. Pero se me olvida algo, se me olvida algo. Que Harley Quinn está en esta película, o sea, ¿cómo es posible? Y es que, esta ha sido una de las mayores críticas que han tenido la película y es que Harley Quinn, Lady Gaga, aparece bastante poco. Y a ver, su personaje básicamente es el del catalizador. Es una fan de un asesino que ha decidido meterse en una institución para así poder conocerla y estar más cerca de él y mantener esta fantasía de que van a estar juntos y tener una relación y todo eso. Y sinceramente, a mí me ha molado, pero es cierto que me ha dejado con ganas de más o quizás que tiene un papel más relevante en la trama. De hecho, yo pensaba que iban a acabar los dos juntos de alguna manera, pero no, ha sido en cierta manera un poco decepcionante. A ver, Lady Gaga, como he dicho a mí, me encanta como actriz, me parece muy buena y yo creo que el personaje del Harley Quinn que nos ha dado es muy diferente porque es cierto que Harley Quinn ahora es muy, como yo digo, es una persona no está bien dramática. Pero es que en muchos sitios la ponen como una chica locker, como una chica como, ¡Ah, no sé qué! ¡Hola! ¡Ay, mira mis tetas! O sea, estoy viéndome ahora mismo la serie Harley Quinn y este es un poco el mismo retrato que nos tiene Harley Quinn de Margot Robbie, y no, una chica que está muy alocada pero que sigue siendo guay. Aquí no, aquí no lo hemos llevado al terreno más serio y es, sí, es una persona que no está bien, es una persona que tiene estos comportamientos y no está bien y eso es lo que me ha gustado. Es serio. Es que a ver, cuando mucha gente habla de cine, de adultos, cine serio, yo no quiero ver una imagen del Joker de no, el Joker tiene que ser más serio, más adulto. No quiero verle haciendo gole, quiero verle esto, como sea, Joker en un mundo real recibiendo una paliza real de unos guardas. Quiero ver a una Harley Quinn real, no una Harley Quinn que pega tiros con una unci y mata a todo el mundo, no una Harley Quinn que se pone a pegar con un bate hasta sangrar, no, quiero ver a esto, una Harley Quinn que está en la institución y que verdaderamente lo está pasando mal. El retrato que, el portrayal que me ha hecho Lady Gaga me ha gustado mucho, pero es de lo que me da pena que no tenga más peso en la trama, aunque por otro lado es el Joker 2, no es for you too, entonces no sé, no sé si me habría gustado verla. Pero quizás lo más curioso es la idea de a dónde vamos, porque no lo tenía muy claro, porque quizás la primera película lo tenemos muy claro, este es una historia de cómo este señor se transforma en el Joker, ¿no? Arthur Fleck se convierte en Joker. Entonces quizás esta es una película de qué estamos encontrando, quiénes es Arthur el Joker, son dos personas diferentes, quizás Arthur no existe y solo queda Joker, y entonces parece como que hemos tenido una idea del Joker a Arthur, porque realmente la idea que hemos tenido es que Arthur vuelve a la prisión, los guardias se pasan con él un montonazo, y entonces se da cuenta de que él no es el Joker, que es Arthur, entonces es como que hemos ido del Joker a Arthur, y se ha desmitificado. Aquí es interesante porque sí, finalmente pues Harley Quinn y su Joker lo han dejado, quizás porque no es la imagen que se han creado de él, o sea, todo el mundo está como Joker, Joker, aquí nos han dado que pensar, es decir, quizás es que se lo han impuesto y se lo han impuesto tanto que se lo ha creído, quizás la abogada tenía razón y el Joker no existe y es una figura que los fans han proyectado sobre él. Aquí, claro, Harley Quinn le abandona y le dejan completamente solo. Y nos llevan al final que decían que era muy polémico y yo he estado como en guardia a ver qué sucede con este final y a ver, sí, a ver, el final es bastante polémico. Sí, este señor, Arthur Fleck, vuelve a la cárcel, es Arthur Fleck, y se encuentra con un ferviente seguidor suyo que le acaba matando y se acaba haciendo chas, chas, una sonrisa. Entonces, Dios, ¿a dónde estamos yendo? A ver, a mí me parece genial porque, mira, si me matas al Joker aquí me parece maravilloso porque así no me hace un Joker 3. De hecho, es que podrían haberle matado en la primera porque es que no me parecía necesaria esta secuela honestamente. Pero, ¿qué me quieres llevar? Cao, si me dices en realidad este Joker es en realidad el Joker del cabello oscuro, no, no, no me hagas eso porque no necesito el, ¿cuáles sonidos? No, no lo necesito, no lo quiero ver. Pero, si me dices, creo que en los cómics ahora es un momento en el que Batman ha preguntado ¿quién es el Joker? Ya han dicho que es como tres Jokers. Quizás la idea de que el Joker es una idea, de que el Joker es este señor que ha inspirado a, no ya una persona, sino una persona peor que él, un asesino, ya bueno, una persona asesino, pero usted se nota que está peor que él, ¿Tiene esta idea de que el Joker es como una identidad que va pasando de un lado a otro? ¿Es eso, no? ¿Hay un Joker dentro de todos nosotros? ¿O es esta idea de que un actor violento incita más actos violentos? Se puede ver por ahí, se puede ver de que ahora este hombre va a ser el nuevo Joker, no como Jaja de Rock, pero sí esta idea de, bueno, si este incidente va a desencadenar otros. Pero tal y como está hecha, no me ha gustado el final, la verdad. Pero sí que puedo entenderlo de alguna manera, es decir, esta gente, estos seguidores, estos fans suyos, tenían una versión idealizada de él y no cumplieron las expectativas. De hecho, ha dicho soy un hombre. Me ha parecido brutal la imagen de que cuando, bueno, estalla el alaz de justicia o lo que sea, sale y se encuentra a otro Joker, se encuentra visto el espejo y ahí es como que ya no es el Joker. A pesar de que insiste delante de Harley Quinn, soy el Joker, dicen no, no eres el Joker, no estás perfecto con el Joker. Quizás esa es la transición de ya no soy el Joker, el Joker es otra persona, el Joker está fuera de mí, he perdido el maquillaje, he perdido el traje, el color lo he perdido. Lo representativo de la escalera, porque la escalera al principio en la primera película era que él subía pesambrado, la ciudad se le ponía encima y cuando él bajaba él está descenso a los infiernos y es esta idea de que Harley la encuentra a medio camino y ella decide subir, dice mira, paso de ti porque era una fantasía, lo bonito era la fantasía del Joker y tú la has destrozado, eres el dios que se ha hecho hombre, voy a decir una cosa muy friki, pero estoy escuchando un programa de fuera de plano sobre historia, es el emperador japonés cuando se rindió pasó a ser hombre, el dios que pasa a ser hombre, es esta humanización del dios, el dios no existe, entonces me ha parecido potente en ese sentido, pero quizás es un problema de cómo lo han llevado, que es como así que con todo esto recomiendo Joker 2 Will you have to adieu? no sé, perdón, es que no sé de francés, no, 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 me costaría un poco la verdad, es una película que cuando salí dije que no me había gustado tanto, pero tampoco me había desagradado tanto, es decir, el principio me costó mucho meterme, era como que todo el rato estaba viendo, pero no logró meterme en la película, pero ver poco a poco cómo Arthur Fleck, el Joker va subiendo, va subiendo, va subiendo, no había presión, hasta que estalla y a partir de que está, bueno, la actuación de este señor de Joaquin Phoenix es impecable, la de él y le diga a lo poco que sale tan bien, pero es que vamos, ahí es como que me dejo llevar y es maravilloso, pero el final sí es cierto que me dejo un poco así, quizás pensándolo, está bien, pero lo que sentí en el momento es eso, es como un final así, no sé, tiene escenas buenas, tiene escenas buenas, tiene unos planos muy chulos, tiene cositas buenas, el modo musical para mí me lo pueden haber quitado, pero sí es de lo que hay algunos que me han gustado, es que es una película como de muchos contrastes, pero estoy de acuerdo, esta secuela no tiene ningún sentido, para mí no tiene ningún sentido que haya dicho una secuela, sobre todo porque tampoco me han contado nada, pero tampoco, o sea, me han contado algo, pero no es algo tan grande como la primera, o sea, es que quizás es el problema, la primera era demasiado grande y esta es que me parece que, bueno, sí, ha tenido muy mala prensa por lo de Joaquín Fénix, las continuas malas noticias y los chistes, sobre el curioso que al Joker le estén venciendo los memes de los chistes, pero es que se suscribe la mente, no me ha interesado esta película, la secuela, veo una secuela muy innecesaria y es extraño porque tenemos al director original, tenemos al Joaquín Fénix original, quizás el problema es que rompían los guiones, o sea, no sé, no sé, no sé, es que no sé, o sea, verdaderamente no sé, o sea, estoy como dudando porque tiene cosas que no me han gustado o que directamente me han hecho, como se dice, esta palabra que empieza por ir indiferente, pero otras me han encantado, entonces no sé, pero bueno, ya está, es que eso es lo que os puedo decir, elegir vosotros si ya queréis ver o no, en fin, espero que os haya gustado y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre, nos vemos, chao, chao, mira, folio a cuatro.